3, 2, 1, va. Vamos, vamos, Guti. Están muy parejos, ya están de vuelta. Gino es el reto. Vamos, Gino. Guti Carrera, danos el segundo punto. Guti, no. Ya se le unen el clavo. Vamos, Gino. Ya está, y este punto para las cobras. Para las cobras, punto. Y se pone en parte el juego. 1, 1, 1. Increíble. 1, 1, 1. Mira cómo salta Guti Carrera, no sé. Esto demuestra que los tres equipos están muy bien preparados. Están súper parejos. Vamos por los leones. Gino, mal partida, campeona mundial de box. Por las cobras, cachaza. Y por los alcones. Gino, 3, 2, 1, va. Está muy ajustado, muy ajustado. Gino tiene una ligera ventaja. Cachaza es la mejor. No te aloques, no te aloques, Gino. Vamos, Cachaza. Con una sola mano, con una sola mano. Vamos, Cachaza. Y Cachaza, se lleva el punto para los alcones. Siguiente turno. Siguiente turno, muy bien. Siguiente turno, prepárense. Siguiente turno. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué ha pasado ahora, Nicolás? No, recién lo están poniendo. La madera de nosotros... La madera de nosotros ya hace dos juegos está saliendo. Entonces, no se puede clavar igual. Necesita que alguien la esté agarrando. Necesita que alguien la esté agarrando para poder. Pero no es justo, entonces. A ver si pueden solucionar este problema. Eso se va a solucionar. Ok, vayan solucionándolo. Mientras se prepara por los leones, Rafael Pau y Azúcar. Por las cobras, Nicola Porchela. Y por los alcones, Rodrigo. Rodrigo. Recordemos los puntajes. Leones, un punto. Los alcones ya van, dos puntos. Y las cobras, un punto. Un puntito también. Posiciones, tres. ¿Están terminando de solucionar el problema acá? Muy bien. Tres, dos, uno. ¡Va! ¡Vamos, Nicola! Vamos, Rafael. ¿Qué les pasa? ¿No saben clavar un clavo? ¡Vamos, Nicola! ¡Y estos puntos están a las cobras! ¡Vamos, Cobras! ¡Así se hace! ¡Dos puntos las cobras! ¡Dos puntos los alcones! ¡Y un punto los leones! ¡Muy bien! ¡Leones! ¡Se preparan! ¡Nathalie Berti! ¡Por las cobras, Alondra! ¡Y por los alcones, Yasmin Pinedo! ¡Posiciones! ¡Posiciones! ¡Posiciones y se preparan! ¡Fuerte esa competencia! ¡Es una fuerte competencia! ¡Tres equipos en un solo juego! ¡Algo nunca antes visto en un reality como este! ¡Leones, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Un punto menos que los dos equipos! ¡Pónganse en las pilas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Vamos, Alondra! ¡Ya está! ¡Regués, Alondra! ¡Es la primera vez que hoy! ¡Ya! ¡Oh! ¡Vamos, Alondra! ¡Vamos, vamos, Natalie! ¡Fuerte, Natalie! ¡Fuerte! ¡Vamos, Alondra! ¡Ese punto tiene... ¡Y Yasmin Pinedo se lleva el punto nuevamente para los alcones! ¡Muy bien, chicos! ¡Este juego se acabó! ¡Y el juego! ¡Lo ganaron los alcones! ¡Así es! ¡Con tres puntos! ¡Un juego muy disputado! ¡Muy disputado! ¡Oye, lo ganaron los alcones! ¡No lo pueden creer! ¡Así es! ¡Los alcones están demostrando una fortaleza que no esperábamos, Chata! ¡Por eso les estamos diciendo a los chicos, tanto a los leones y a las cobras, que no se fíen, que no se fíen, que los alcones han venido con muchas ansias y con ganas de quedarse en esto es guerra! Así es, y al parecer se han preparado bastante para participar en todos los juegos que estos de guerra tienen. Juegos muy complicados, muy intensos, sobre todo estos últimos juegos que estamos teniendo, Chata. Así es.